En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. Y en Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Ay, bendigos por los tejeros, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals que se mueren mis brazos. Y este vals, vals, este vals, este vals de ser de muerte y de coñac que moja su cor en el mar. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Y ya, bendigo, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Y ya, bendigo, te quiero, amor mío, en el desván. Y ya, bendigo, amor mío, en el desván que se mueren mis brazos. Este vals, este vals de cintura quebrada, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Y ya, este vals, ya, este vals, ya, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas, en las ondas oscuras de tu andar. Quiero amor mío, amor mío, de dos, violín y sepulcro, las cintas del vals. Quiero amor mío, amor mío, amor mío, de dos, violín y sepulcro, las cintas del vals. Y ay, 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 ay. ay, 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 De sí, de muerte y de coñón Que moja su cola en el mar Porque te quiero, te quiero, te quiero amor mío Porque te quiero amor, 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 amor Porque te quiero amor My, 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 my My, 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 my My, 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 my My, 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 my